El 5 de septiembre comienza el juicio y aproximadamente será un mes de audiencias. Por la cantidad de testigos necesitamos todo ese tiempo para terminar, para la condena de los culpables. Ha sido mucho tiempo de investigación, con Fiscalía, de la brigada de investigaciones. Un año y medio que llevó, que uno en un principio no entendía por qué, por qué era tanto tiempo. Y sinceramente creo que después de todo este tiempo transcurrido uno entiende que era para poder llegar realmente a quienes tienen que ser condenados. Los papás de domingo están llegando para el juicio. El 3 de septiembre están llegando, el sábado, y van a presenciar como querellantes, junto conmigo, todo el debate. Así que bueno, sí, son personas que tienen todo el derecho de estar y que estamos esperando ese tiempo ya que estén. Recordemos tres personas y las imputadas. Tres personas, sí. González está en libertad porque, digamos, la calificación que él tiene es por encubrimiento. Creeríamos que lo que se resuelva con él va a ser una pena en suspenso. Pero sí tenemos a Solicia Quesen con... Bueno, ella sigue con arresto domiciliario, pero los vamos a tratar de condenar a ambos por la pena que esperamos. ¡Gracias!